¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Fútbol como Cancha? Vamos a arrancar con el resumen de hoy, 16 de mayo. Básicamente, en el programa hemos tenido el análisis de las posibilidades tanto de Universitario de Deportes como de Alianza Lima, con la salvedad que a Universitario de Deportes todavía le falta descansar y que Alianza Lima tiene un partido pendiente ante Sport, Huancayo. Por ahora, por el fixture, por lo sólido que se muestra, es Melgar el mejor posicionado, no solamente de los numéricos, sino también de los futbolísticos para quedarse con la fase 1 de la Liga 1. Sin embargo, Melgar todavía está compitiendo en la Copa Sudamericana y todo puede pasar. Hemos catalogado de un partido determinante para el futuro, tanto de la U como el de Sporting Cristal, el juego que se va a dar el fin de semana en Universitario, sin Aldo Corzo y sin Jorge Murrugarra. Además, también hemos contado los convocados de la selección de Nueva Zelanda para el partido del día 5 de junio, amistoso, frente a la selección peruana. Convocados Marinovic y Chris Wood, entre los futbolistas más recordados de aquella Nueva Zelanda que perdió el repechaje hace cuatro años con la selección nacional. Y Gianluca Lapadula ha sido otra vez citado y aparece en el posible once titular del conjunto del Benevento para jugar mañana frente al Pisa en el partido de ida de las semifinales de los play-offs. Habló también Cacerta. ¿Y qué dijo Cacerta? Nunca me he peleado con Gianluca Lapadula. ¿Le creemos al técnico del Benevento? ¿Creemos en su versión en que no lo ponía porque estaba golpeado del tobillo? Bueno, si quiere usted opinar, si quiere usted marcar su posición, puede ir a la web de rbpnoticias, www.rbp.pe, sección deportes, y dejar sus comentarios y además ver todos los temas que hemos tocado en el programa del día de hoy. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad con más resúmenes de FCC. ¡Gracias!